señores gracias porque ustedes nos alegran el día y hoy viernes más recuerda que todo el contenido de mujeres al borde lo podrás encontrar en nuestro canal de youtube arroba mujeres al borde y el arte se ha hecho presente en el día de hoy en todas sus formas palomas así es hoy viernes estamos hablando desde moda hasta música y ahora vamos a hablar de arte ya un arte más palpable plástica pinturas y por eso nos está acompañando la artista minelis ramírez quien nos va a hablar un poco de una exposición que tuve el placer ahora de ver un poco de sus obras dentro de su instagram que se llama musas bienvenida minelis cómo está muchas gracias por la invitación a su programa y realmente para mí es un placer estar aquí yo estoy yo soy artista visual y siempre he trabajado lo que son unas obras que son más tradicionales que son en lienzo en tela pero esta vez son estoy trabajando una colección que se llama musas y la trabajo en una mezcla de lo que es la pintura y el colás es decir uso elementos como tela y diferentes piezas para para combinar con lo que es la pintura y son unos platos redondos eso estuvimos viendo aquí en en las redes sociales que es increíble porque uno siente que como que es la obra que está cobrando vida que tiene esa textura hacia afuera como sale una falda como sale un detalle de parte de la musa que se está recreando dentro de este plato y yo vi que eligió a diferentes personalidades tanto de la historia como como dominicanas entre esas tenemos a una amelia feliz afecta grande una amelia vega una nuestra violinista dominicana a isha yo quisiera saber cómo otra es mamá tingó la defensora de los derechos también tenemos a maría montés es una de las primeras actrices dominicanas que se destacó por como como actriz entonces tenemos te dije cinco verdad pero también puede faltar una pero es una cantidad de estoy exponiendo 51 musas wow pero dentro de mi listado el listado es más grande de muchas hechas lo que pasa es que por montaje de la exposición por lo que es 51 es y lo que quiero decir con esto es una cantidad enorme de mujeres valiosas que tenemos en lo que es la humanidad completa y en todas las áreas en verdad tanto en el arte como en todo eso estaba viendo que aparte obviamente estas personalidades dominicanas que ya vimos tanto de la actualidad como de la historia tiene hasta actrices de fuera meryl strip tiene una isabella segundo del reino unido es decir usted eligió personalidades icónicas mujeres una frida carlo de la historia del mundo como seleccionó quienes eran sus musas para luego donde nace esa musa para inspirarse de estas musas bueno realmente como dije siempre he trabajado en lienzos en cuadro y ya tengo la costumbre de pintar y conocimiento de muchas mujeres que han estado también en el arte de la pintura pero creativamente me inspiré porque recuerdo que tuve unos platos para decirle que son de mi pintor preferido dominicano y entonces él trabajó una de sus colecciones de casa cuesta y él trabajó y como me gustaban sus obras ahí yo tengo su colección en mi casa de esos platos y vi una de sus negras pintadas y de repente ahí me comenzó a surgir la idea de la redondez del plato incluso hasta la misma musa de él me invitó a trabajar y fue una de las primeras que hice y una de esas mismas negras que él pinta en sus lienzos la coloqué ya en unos platos preparados por mí que son de bambú entonces los platos son de bambú y esa fue una de las musas que me dieron la motivación y es una de las que incluso la estoy escribiendo y esa es porque representa la musa de Jorge Severino así hay otros artistas como Dalí, Salvador Dalí hice a Gala que es la musa de Salvador Dalí hice la joven de la perla que es una musa entonces sucesivamente ahí me fui motivando con más y más y hasta que comencé a hacer la lista de musas pero no la trabajé juntas me iba involucrando una por una con ellas entonces ah y le decía que no solamente la pintaba yo le voy a poner lo que es la parte de su vestimenta lo que son los vestidos es lo que complementa y creo que es uno de los factores de esas características que bueno ya próximamente tendremos la oportunidad de ver que llama la atención y engancha porque tienen toda su la parte de cintura hacia abajo está con su vestuario y otras tienen detalles que no solamente es el vestuario sino detalles como por ejemplo madre Teresa de Calcuta que es una de mis preferidas ella no tiene la parte de tela pero tiene un rosario wow el rosario es el colap que maravilloso esas son obras que básicamente salen a la vida exacto y como y usted va a tener una exhibición dice con más de cincuenta de estas musas para que las personas podamos podamos admirarla bueno ya la exhibición fue inaugurada el 22 fue el miércoles recién antes de ayer y está puesta en está puesta en la galería es la galería Boden y está abierta al público por unos 15 días o sea que hay mucho tiempo para uno ir a disfrutarlo creo que es el plan perfecto para el fin de semana claro que sí que el fin de semana largo para que uno se quede aquí yo siempre he pensado que este tipo de arte es maravilloso y que merece más reconocimiento y exposición por todos los detalles que envuelve ¿cómo hace usted para sostener este tipo de proyecto como esta exposición de musas? sostener te refiere a la parte de la inversión para los materiales y todo bueno realmente es algo que yo he trabajado con mi propia inversión como te digo son platos los demás es pintura y los demás son detalles de tela pero su formato no es como que tan no es es un 12 por 12 el formato es algo así son los platos no y me imagino que obviamente ya con un trabajo con el que ya he hecho y un nombre que ya tiene es una carrera que ya está bien consolidada de verdad que gracias Minelis Ramírez nuestra artista que próximamente tendrá la exposición musas y quiero que hagas la invitación a toda esta comunidad de mujeres y hombres al borde para que vayan porque apenas son 15 días que podremos admirar estas grandes obras bueno pues le invito que disfruten de ver a una colección pégate más un poco más exacto que los invito que se den la oportunidad de disfrutar de una colección de musas un recorrido de mujeres reconocida en lo que es la humanidad que han sido talentosas por miles y miles de razones excelente muchísimas gracias Minelis Ramírez tenemos que definitivamente que pasar a conocer esta exhibición que yo creo que es un gran plan algo diferente para hacer para que se pueda ir con la familia incluso por supuesto es familiar enseñar a los niños el arte me encanta muchísimas gracias por su presencia en el día de hoy y bueno nos vamos a nos vamos a una pausa y volvemos en breve con más contenido quédense por ahí que viene Radamé vamos a hablar de lo que viene o mejor dicho las tendencias que propone Radamé Espíritu nuestro estilista amigo para el próximo premio dominicano un enterizo yo no la marizo como lo voy a tener porque él quiere que yo vaya casi desnuda y yo le dije no Ingrid tú quieres déjame fingirle al público hablamos de que un voto se le vería bien a Ingrid ustedes me conocen yo dije no oye ustedes me conocen no te conocen el público no te conoce pero yo sé que tú quieres entrar venimos ahora venimos a Ingrid a Ingrid